Ronald Ortiz Ronald, ¿para cuándo está programado este evento? Bueno, tenemos el concierto Vilma Palme Vampiros que está programado para este 30 de abril a partir de las 7 de la noche en la Esplanada de Club Trujillo Tenemos un show a uno con todos los grandes éxitos de esta banda argentina de rock en español que tiene temas desde el año 80, años 90 que vamos a poder disfrutar digamos, minuto a minuto con todo el público trujillano ¿Qué agrupaciones van a acompañar? ¿Y desde cuándo se va a abrir ya oficialmente las puertas para que pueda ser el ingreso del público en general? ¿Y qué eventos adicionales más y sobre todo inseguridad? ¿Cómo van a trabajar? El acceso de las puertas va a ser a partir de las 5 de la tarde vamos a empezar en el horario digamos, indicado en toda la publicidad que es a las 7 de la noche vamos a tener a Vilma Palme que es la banda argentina y vamos a tener adicionalmente un show de Agítese que es una banda nacional de Lima para ser más específicos que tiene, digamos, un show a uno en lo que es covers el cantante es más conocido pues por ser el imitador de Axl Rose en Yo Soy incluso llegó, digamos, a las etapas finales y tiene pues un talento a uno el cual va a dejarlo todo en el escenario con las canciones más emblemáticas de las mejores bandas de rock e inglés ¿Puede haber alguna banda local, trujillana que represente a los locales? Sí, estamos en este momento conversando con esta banda para poder definir qué es lo que requiere digamos, de la parte técnica y ni bien lleguemos a un acuerdo final vamos a poder anunciarla ya mientras no tengamos nosotros un acuerdo final no los anunciamos esa es parte de nuestra política ¿Con el que hablan? ¿La seguridad? Bueno, en este caso digamos, la seguridad por parte, digamos de agentes de seguridad se va a tener la cantidad que se requiere en base al aforo total que tengamos nosotros ya proyectado para un día antes hay la seguridad digital en las entradas en los tickets también por parte de eventos.pe por parte de teleticket en el caso pues de teleticket también nos venden las entradas físicas que tienen todos los elementos de seguridad para evitar la falsificación y en el caso pues que haya algún evento nuevamente con lluvias lamentablemente se tendría que cambiar la fecha ¿No? Esa es parte de... ¿Con respecto a los tiempos de presentación ¿Se va a manejar la puntualidad de acuerdo a las bandas locales como la política internacional? Sí, el tiempo de cada banda del show va a ser de una hora quince eso es lo pactado en el caso de Vilma Palma si es que el público obviamente esté enganchado con ellos nos va a permitir que el show de ellos dure un poco más ¿No? Pero como ellos van de fondo no van a alterar digamos la programación ¿No? ¿Las puertas se abren? A las cinco de la tarde vamos a tener las puertas para que la gente pueda ingresar y ubicarse pues en la zona donde mejor les corresponde ¿Qué método usan? Tenemos tres puntos de venta a través de eventosgo.pe en donde no hay un cobro de etiquetera en teleticket que si hay un costo adicional y en las entradas físicas en Janos de la Avenida España ¿En relación a tu invitación final entonces a todo el público truquiliano y también público que viene también afuera? Sí, bueno a todo el público fan de Vilma Palma y Vampiros los esperamos este 30 de abril a partir de las 7 de la noche para tener un show a uno junto a Vilma Palma y agítese en la esplanada del Club Trujillo pueden adquirir sus entradas a través de eventosgo.pe a través de teleticket y en Janos de la Avenida España ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!